No importa donde vivo, ni si tengo un hogar La única cosa que importa es estar contigo Y eres toda para mí, sin ti no tengo nada Estás sin mi corazón y mi alma Mi vida es incompleta sin ti, no puedo, no quiero vivir sin ti Cada día contigo es mejor que el último Eres todo lo que necesito, contigo todo es posible Para siempre contigo Para siempre contigo Contigo mi vida es completa Contigo todo es posible Porque eres mi mundo El mundo donde vivo Un mundo lleno de realeza Contigo todo es felicidad Y este y el mundo De cual nunca quiero escapar Eres todo lo que necesito Contigo todo es posible Para siempre contigo Para siempre contigo Somos uno para el otro Eres mi razón de vivir Por eso contigo siempre quiero estar No puedo, no quiero vivir sin ti No puedo, no quiero vivir sin ti Eres todo lo que necesito Contigo todo es posible Para siempre contigo Para siempre contigo 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 ¡Gracias!